Nos metemos ahora en la situación entre Ucrania y Rusia y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que toma protagonismo. Alejandra, esto es así. Sí, exactamente. Bueno, se está desarrollando en estos momentos una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sabemos que este órgano está integrada, además de por otros países más pequeños, las principales potencias del mundo, entre las cuales está Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Bueno, y se está discutiendo precisamente la situación en Ucrania. Hay que decir que Rusia había pedido desde el domingo una reunión de este órgano para discutir la masacre en Bucha porque decía que tenía muchas pruebas para demostrar que sus soldados no estaban involucrados y que se trataba de un montaje. ¿Y estas pruebas las presenta en el Consejo de Seguridad, Alejandra? Exactamente. Eso es lo que dijo y además dijo que iba a presentar en Washington Dmitry Peskov, el vocero presidencial ruso. También muestras y pruebas de que esto era un montaje. Bueno, también habló Zelensky, que es el presidente ucraniano, que planteó que la ONU no estaba dando las garantías de paz que se necesitaban en este momento. De alguna forma, yo creo que pensando este órgano también en su impotencia para detener la guerra, comparó a Rusia con ISIS. Dijo que la amenaza que vivía Ucrania era parecido al terrorismo que aplicaba esta organización extremista. Y también habló Estados Unidos. Lo que dijo precisamente Estados Unidos es que va a pedir en conjunto con Ucrania la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, si sucediera algo así, sabemos que en este caso perdería un poco de imparcialidad el órgano, no porque Rusia no fuera culpable de la masacre en Bucha. Por dejar de participar, decís vos. Lo cual está, bueno, todavía en investigación. Estados Unidos y Ucrania ya determinaron la culpabilidad, pero, por ejemplo, el secretario de las Naciones Unidas dijo que necesitaban sí o sí una investigación independiente. No, decía la parcialidad porque, bueno, que lo pide Estados Unidos, que tiene un largo historial de crímenes de guerra, de invasiones en las últimas décadas, también muestra alguna especie de hipocresía al pedir algo de este tinte, ¿no? Pero, bueno, estos son los debates que se están registrando en este momento en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. ¿Vas sanciones por parte de la Unión Europea pensando en Rusia? ¿Podría venir eso, Alejandra, ahora? Sí, se anunció ya justamente una serie de sanciones nuevas. Quinto paquete de sanciones de la Unión Europea hacia Rusia. Muy duras las sanciones. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, bloquear a los buques y embarcaciones rusos de las fronteras marítimas de la Unión Europea para que directamente no ingresen mercancías. El bloqueo, la importación de carbón. Esto es importante porque el carbón sirve para lo que es la generación de energía y teniendo en cuenta los problemas energéticos de Europa. Y también, por ejemplo, el bloqueo de cuatro bancos, entre ellos el segundo más importante de Rusia. Y algunos productos como bebidas alcohólicas, cemento y otros materiales rusos.